Arquitecta, acaba usted de ingresar y cuéntenos a qué ha podido monitorear en este momento. A ver, hemos empezado el proyecto, a pesar de que creo que la entrega del terreno es mañana, me parece, hoy día, no me acuerdo, pero hemos empezado ya a hacer el proyecto, el expediente técnico, porque como ustedes saben se va a reconstruir el santuario, con todas las seguridades sísmicas del caso, lo que significa que quizás no se va a usar el mismo material, porque no sé si ustedes saben, la bóveda es de concreto armado, pero los muros son de ladrillo. En esa época que se construyó, en 1938, el concreto armado todavía no estaba ni siquiera normado, o sea, no había ni siquiera en el Reglamento Nacional de Edificaciones las pautas para construir con concreto armado. Y las paredes son todas de ladrillo, no son columnas. Entonces, claro, tiene ciertas deficiencias, entonces no podemos reproducirlo tal cual. O sea, yo reproduzco lo lindo, no lo feo, o sea, lo que han hecho mal, por desconocimiento de 1938, no lo podemos reconstruir. ¿Y qué leña el ministerio para esta reconstrucción? Eso, justamente lo que les estoy mencionando, que respetemos todos los elementos arquitectónicos patrimoniales, llámese vitrales, llámese las puertas preciosas que tienen de madera maciza, llámese los pilares que están adosados en las paredes, las molduras muy bonitas, ¿no? Y por eso se hace una medición exacta. Ah, claro, por eso estoy aquí, hijo mío, estamos aquí, vamos a reconocerlo, si no se diga. Lo que ya no existe, porque gran parte del... Se va a replicar. Lo que no existe es... ¿Cómo conocer las medidas exactas de lo que... Es que justamente para eso, digamos, toda la ornamentación que tiene la iglesia fue hecha industrialmente, no fue hecha artesanalmente, porque estamos hablando de una edificación de 1938, 1940. Entonces, todas esas figuras fitomorfas que ustedes ven ahí en las molduras y en los techos, son hechos industrialmente. Así que se van a replicar porque, gracias a Dios, lo que quedó parado, que es el transepto con el ábside y la nave, la cúpula, estamos sacando de ahí toda la información. ¿Y qué tiempo se va a demorar para recopilar precisamente estas medidas? La primera etapa es una suerte de tres meses, porque claro, empezamos con arquitectura, yo soy la encargada de todo lo que es arquitectura y urbanismo, todo lo de afuera también, en donde tenemos mucho control por el Ministerio de Cultura, mucho control por la empresa que ha ganado la licitación en temas de seguridad, que ponte tu casco, que arnés de vida, que tiene mucha razón. Pero no se olviden de que yo empiezo con arquitectura y luego viene estructurales, y luego viene, o sea, son como siete especialidades, siete especialidades que tenemos que hacer el expediente técnico. Entonces, el expediente técnico, si fuera arquitectura, ustedes me dicen, arquitecta, quiero que lo saque en tres semanas, lo saco en tres semanas amaneciéndome, pero no depende de mí. O sea, yo tengo que compartir con las otras especialidades. ¿Hay planos de la antigua edificación? Sí, sí, claro que sí, existen en los archivos del Ministerio de Cultura y aquí en la parroquia también hay planos. Sí, por suerte, y también contamos con fotografías, ¿no? O sea, hay mucha información. ¿Qué tiempo estima que se debe culminar ya con estas siete pautas aproximadamente? Bueno, el expediente técnico son tres meses, pero claro, si ustedes ven, nos están tocando las navidades, el año nuevo, ¿no? Entonces yo tengo que entregar el expediente. ¿En marzo tal vez? Pues sí, el expediente. Luego viene la obra. La obra sí va a ser una obra gigantesca porque, claro, el santuario es enorme, ¿no? Y aparte se va a hacer de concreto armado, van a haber, pues, encofrados y todo lo demás, ¿no? Así que hay que tener paciencia. ¿De qué manera se van a salvar las pinturas que aún existen? Ah, para eso estoy yo, pues. Yo soy arquitecta restauradora. No solamente soy arquitecta, sino también me especializo en lo que es restauración. Tenemos la técnica italiana del estaco, en donde uno primero vela, pone una gasita, ta, 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 se hace todo un encajotonado, se ponen unos tecnopores y luego, ¡pum!, la sacamos de la pared. La llevamos a los talleres porque para el momento de la ejecución de obras se van a formar talleres de restauración en donde se restauran justamente las piezas que son dignas de rescatarse, ¿no? También los retablos laterales que han quedado son de piezas enteras de marco. Uno de ellos, el otro sí, no, el otro es... ¿Desde cuándo en el país no se ha...?